Si ven esa cabeza, estuve muchas veces, muchas veces, al borde de la locura, literalmente. Yo soy mamá de cuatro hijos, bueno, estoy casada, tengo cuatro hijos y hago un negocio, ¿ya? Entonces, para algunas personas es como, no entiendo cómo lo haces, y realmente hubo un punto en mi vida en que todo fue un caos, o sea, llegué al punto de estar enferma, cosas en el negocio, tenía dos niños chiquitos que me lloraba el uno, el otro estaba celoso del otro, mi otra hija quería que también la miren, mi otro hijo, bueno. Era realmente un caos, yo ya no daba más, llegué al punto de estar tan enferma que me dolía cada parte de mi cuerpo, o sea, poner los pies en el piso me dolía, literalmente, o sea, llegué al punto de enfermarme del estrés y otras cosas, ¿no? Entonces, aparte, habíamos estado endeudados, bueno, malas decisiones con Juan Pablo, con mi esposo, hasta que un día los dos dijimos, bueno, basta, tenemos que tomar una, no una, muchas decisiones, y hacer que haya luz, o sea, ya veo, creo que ya fue el punto en que tocamos fondo y decir, hay que cambiar, hay que poner orden. Esto empezó algunos meses atrás, bueno, a finales del año pasado, fue un momento en que ya físicamente no damos más y dijimos, hay que poner orden. Entonces, vino esto, la luz y el orden. Esto es importantísimo. Hay, hay, tú vas a ver en internet o en muchas partes, o tal vez has escuchado La Rueda de la Vida y todo, y quiero simplificártelo, pero para ampliártelo un poquito. Mira, tú tienes que decidir qué cosas en tu vida, qué áreas en tu vida quieres mejorar. Y es vital que, que te enfoques en algo. Te digo, yo quería mejorar mi salud. O sea, tenía diagnósticos médicos que asustan a cualquiera, y yo dije, no, o sea, es imposible. Yo tengo dos hijos chiquitos, y bueno, tengo cuatro en total, y yo decía, tengo que sanarme, o sea, no hay opción. Y yo dije, me voy a sanar. Entonces, empezó el cambio en, voy a tomar ciertas decisiones alimenticias, de mi pensamiento, lo que metí en mi cabeza, miles de cambios. De ahí en dinero, era, ya, basta, las deudas, hasta aquí. Habíamos, habíamos estado en un curso con Edison, y había pasado un año, y todavía no lo habíamos puesto en práctica. Entonces, era, qué absurdo, a ponerlo en práctica. Entonces, y en el amor, las, en el amor, quiero que te fijes en, no sirven, a mí no me servía, no me estaba funcionando, ser una mamá que estaba aquí con los niños, pero no estaba presente con mis hijos. Estaba estresada porque estaba con mis hijos, y estaba con el celular, y me sentía culpable por estar con el celular y mis hijos, y cuando estaba haciendo cosas en el negocio, me sentía que abandonaba a mis hijos. Entonces, era una locura esto, y yo decía, debe haber una forma de hacerlo mejor, o sea, es imposible. Y también yo decía, si yo logro organizar mi vida, darle un giro a todo esto, seguro voy a poder ayudar a otras personas. A alguien le tiene que servir. Y les digo, muchas personas que he conocido tienen vidas atareadas, tienen vidas que son una locura. Y yo ya digo, ya, es posible, o sea, hasta me sirve para decirles, lo vas a poder lograr. Cuando alguien me dice, es que no tengo tiempo, bueno, yo ya sé qué quiere decir eso. Realmente les falta claridad. Eso es todo. Claridad. Y mira, en el tema de amor, yo lo englobé con el tema del amor hacia ti, el amor a tus relaciones, o sea, la familia, o amigos, tus hijos, tu esposo. No es que, ay, yo soy mamá y solo es para mis hijos. No, tu esposo es alguien importante con quien pasas tiempo, con comparte sueños. Entonces, cada área de tu vida, tú las puedes dividir. Quiero hacer de tal forma, tienes que tener claridad. Y esa es una pregunta muy importante y que la aprendí aquí, es, ¿qué quieres realmente? De eso se define todo. Entonces, yo en mi salud dije, quiero estar sana, saludable. Tenía un sobrepeso bárbaro. La verdad que no tenía idea, hasta después que encontré fotos antiguas, que tenía tanto sobrepeso. Las deudas, hicimos un listado. Bueno, aplicamos una cosa en el cuadro financiero. Déjenme decirles que estamos a poquitos meses o porcentaje de terminar deudas viejas de años que nos agobiaban. O sea, vamos a ser libres en poquitos meses, por decirlo así, antes que se termine el año. Estamos muy felices por eso. Y aún así, pagando deudas, hemos podido ahorrar y estamos ahorrando para un fin específico, lo que es tener nuestro carro, que bueno, eso ya les contaré en otro momento de otra historia, porque una de las metas que tenemos es pagarnos un carro al contado. O sea, subirnos un carro, sacarle el plástico y ese carro no le debemos a nadie. Bueno, aprendimos la lección. Pero ahorita lo que quiero hablarles es de productividad. O sea, cuando tú defines y ya dices que se haga la luz, y se hizo la luz y empieza el orden, todo parte por las decisiones, es decir, vamos a ir a estos frentes, tú tienes que decir, tienes que organizar tus prioridades. ¿Por qué? Porque puede ser que en este momento de ser productivos no es necesario que te veas la última serie de Netflix que subieron así te guste, o no, es que también tengo que disfrutar. Realmente eso es un pensamiento, te digo yo, ahora que he aprendido la lección, es un pensamiento muy pobre. Nosotros, fue un cambio mental, como Juan Pablo y yo, y es realmente vamos a vivir sabiendo que van a ocurrir las cosas, y así en esa ansiedad. Porque la ansiedad de querer, lo que todavía no estamos preparados, fue lo que nos llevó a las deudas. El vivir como que siempre tenemos tiempo, el que hizo que no me cuiden la comida tal vez, o el que viva solo ansiosa con pensamientos negativos, bueno, mil cosas. Entonces tienes que tener prioridades de qué llega a tu vida, de qué decides. Y tú me puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con productividad? Yo lo que quiero hacer es plata. Bueno, si no tienes claridad, si no tienes una mente clara, no te va a servir de nada, porque al final del día yo te puedo decir de qué se trata la productividad, pero si no tienes la mente adecuada, no vas a tener el resultado. Es más, puede haber personas, o puede ser tú mismo, que estés trabajando ocho horas aquí, o doce horas en Fusion, y no tienes el resultado que esperas todavía. Entonces, la productividad va mucho más allá. Es un conjunto de cosas. Entonces, define tus prioridades. En definir tus prioridades, también está que tú ahora, muchas personas, bueno, a todos, creo que en todos los países, nos tocó encerrarnos, ¿verdad? Por el tema del COVID y todo esto. Y tú puedes haber estado en casa, pero no estar presente con tu familia. Por el estrés, por el, no sé, porque estabas con tu teletrabajo, los niños con esta educación online que los consume todo el día, ya están ahí en una pantalla. Y tienes que saber también que tú tienes, tú, una cosa que vi en una, en un alumbre, el alumbre es un evento de la compañía, para las personas que no lo saben, es el aniversario de la compañía, pero es un evento que dura tres días. Hay capacitadores internacionales, siempre nos hemos capacitado con los mejores. Y tuvimos en Panamá, hace unos tres años, la oportunidad de ver a Tony Robbins. Yo tuve la oportunidad de verlo a pocos metros, y creo que una de las cosas más valiosas que alguien me preguntó, que estaba cerca de él, fue que si podemos tener salud, dinero, amor, o sea, podemos tenerlo todo. Y él dijo que sí se puede, pero no todo al mismo tiempo. Entonces, claro, o sea, puedes tener todo, pero no al mismo tiempo. O sea, tú quieres tener el trabajo, el niño, no sé, tu pareja, todo en ese mismo rato. Y realmente no le estás dando tiempo a nada. Haces a medias, eres a medias en el trabajo, a medias en tu familia, a medias como pareja, a medias con tu mamá, con tu papá, o no llamas a nadie, o no te relacionas con nadie. Te digo porque sabía, yo tenía. Yo no, a veces alguien me decía, puedo ir a tu casa, o a mi familia. Y yo decía, no, por lo mismo estrés, no tengo tiempo. O sea, ni siquiera me daba tiempo para esas cosas. Entonces, tu prioridad tiene que ser que si quieres tener un negocio exitoso, puedes tener también tu familia, puedes tener tu salud completa. No sirve de nada que tengas todo el dinero y has perdido toda tu salud porque dijiste que no era importante comer a las horas, o como lo que nos dio Katy hace un momento que fue valiosísimo. Como, no, no, no hago estas cosas porque esto me quita tiempo. Bueno, entonces tus prioridades tienen que ser las principales. Ahora, mira, a continuación, cuando tienes que tener ciertas metas, en estas áreas pon ciertas metas, y tienes que ser específico. Nuestro cerebro tiene que tener claridad. Si tu cerebro no tiene claridad, no lo va a hacer. Y después de tener claridad, tienes que saber para qué lo vas a hacer. ¿Ya? Y esto te digo, esto lo puedes hacer hasta con ejercicios, y no, no, por el factor tiempo no lo podemos hacer aquí. Pero son cosas que he realizado para poderle dar claridad a mi mente. En mi mente, no sé si algún día te metes en la cabeza de una mujer y tiene 800 millones de cosas a la vez pensando y haciendo mil cosas. Basta con decirte que he visto mujeres que están manejando y maquillándose. O sea, no he llegado a esos extremos, pero pasa. Entonces, tienes que ser específico con lo que quieres. No es lo mismo decir, quiero pasar más tiempo con mis hijos. Cuando tú utilizas el más, ya estás así como que volando. Entonces, quiero pasar más tiempo con mis hijos. No es lo mismo que tú digas, quiero almorzar con mis hijos todos los días, ¿verdad? Y jugar de 18 horas a 19 horas lo que ellos quieran. O quiero tal cosa, tal cosa, y leerles todos los días media hora el cuento favorito. O sacarlos al parque. Aquí yo tengo un parque al frente de mi casa, entonces puedo sacarlos al parque media hora. O cosas así. No es lo mismo decir, quiero tener más resultados en Fusion, que decir, esta semana afilé a cuatro socios nuevos. Esta semana vendo 25 cajas en varios clientes y cierro mi pro. Si ves que no digo, voy a cerrar mi pro, ya, digo, esta semana 25 cajas en varios clientes y cierro mi pro. Pero le estoy dando claridad a mi mente. Esta semana apoyo a Juanito, Pedrito, Luisita, a que tengan cuatro socios nuevos. Ya, esa claridad es la que tiene que tener tu mente. Y con N puntos, ya. Eso ya es parte de tu planificación. Pero quiero que veas, es la claridad mental que debes tener para poder llegar a la productividad. De ahí, ¿qué te pido yo? Bueno, ahora, como un ejercicio breve, no ahorita, cuando termine la capacitación al final, final, final. Es, haz una lista de todas tus actividades diarias. Te digo un secreto, como la mayoría hemos vivido en automático, tu lista de lunes a viernes va a ser igualita. Entonces, puedes hacer tu lista y decir, a tal hora me levanto, de tal hora a tal hora desayuno. Y es más, eso te va a servir para ver cuántas cosas haces en automático y no tienes idea ni de lo que vives. Si lo puedes hacer una semana entera sin que eso sea una traba para avanzar, hazlo para que tengas, en verdad, una claridad mayor. Haz esta lista, detalla las cosas que haces, todo esto. De ahí, cuando tengas esta lista, analízala, revisa las prioridades. Te digo, puede ser que en el caso de una persona que esté en casa, digamos una mujer. A veces una mujer dice, uy, ¿sabes qué? Yo tengo con mis hijos esto, plancho, cocino, barro, porque la casa tiene que estar limpia. Y hago esto y el otro, bueno, hace mil cosas. Y yo te digo, no sería mucho mejor, porque tal vez tú eres mucho más productiva o aprende a ser productiva y a generar ingresos aquí. Y puedes hacer dos cosas buenas. Primero, generar más ingresos que te mereces y generar para que le pagues el sueldo a alguien. O sea, vas a ser a alguien feliz porque tiene un trabajo y que puede venir a una casa, a servir en una casa. Mucha gente se acaba sin trabajo. Bueno, eres hasta las oportunidades a personas. Hay una cosa que me parece graciosa. Tengo una amiga que le contaba al esposo, le decía al esposo, que tal día venía la señora que planchaba. Y el esposo le dejaba el dinero para la señora que planchaba. Y que era que no había ninguna señora que planchaba, sino que ella planchaba y el esposo le daba el dinero. Y me parecía súper, o sea, es súper gracioso. Y yo decía, no puede ser. O sea, eso no es el productivo, no estás ahorrando nada. Y déjenme decirle que en la pandemia, como a todos nos tocó, creo, hacer cosas de casa, se le cayó el negocio. Porque ella ya la tuvo que hacer gratis. Entonces, miren, esto de aquí, no puedes ver las cosas tan chiquitas. Tú tienes, ahí este negocio es libre. Este negocio, cualquier mujer lo puede hacer. Imagínate yo, cuatro niños que lloraban, que el uno quiere, el otro también quiere. Todo, o sea, arreglar la casa, estar pendiente de un equipo. Imagínate eso, o sea, y yo ahora me doy tiempo para poder meditar, que es algo que hago. Para leer, que es algo que amo. Para instruirme, para estar en las capacitaciones, para los eventos, para esto. Y todo lo lleva el orden y el saber delegar. Mis hijos están mucho más felices cuando, a veces yo me he dicho, bueno, estoy con mis hijos, me meto al corral con ellos. Al corral es como una cuna, no sé si se dice así en otros países, pero es como una cuna. Y yo me he metido con ellos cuando estoy con ellos y muchas personas saben que cuando estoy así, yo no contesto el teléfono para otras cosas. Porque para eso hay chats, para eso hay grupo, para eso trabajo en equipo. Y también yo confío en que las personas son inteligentes y pueden resolver sus cosas, llamar, solucionar eso. Entonces, analiza qué puedes realmente delegar, qué realmente tienes que hacerlo tú todo, no es necesario que lo hagas tú. Y yo estoy hablando del tema de ser mujer, pero si eres hombre y tienes tal vez otra actividad, si aparte tienes un empleo, o aparte tienes un negocio. Ponte a ver, si tienes un negocio, realmente tienes que hacer tú todo. O sea, lo mejor es que tu negocio funcione sin ti y te dediques a ser productivo en otras cosas. Entonces, es la misma historia. Realmente es una decisión de en qué quieres ser más productivo, qué quieres. Y de esas decisiones que vas a tomar la primera es que ya no te mientas más. O sea, primero, realmente sí hay tiempo. Es que tienes que tomar las decisiones adecuadas, tienes que priorizar lo que quieres en tu vida. O decir... Es que sin mí no funciona. No, es que no confías. O sea, realmente soy una persona que quiere controlar. Yo era súper controladora, ahora he soltado muchas cosas. Y fluyo. O sea, fluyo porque por algo mi cuervo me estaba avisando las cosas que no estaba haciendo bien. Entonces, bueno, eso te puedo decir. De allí, después de la lista, tú vas a escoger un horario. Yo tengo un horario que lo divido en dos partes. Ya vas a ver, después te lo aclaro un poquito más, pero yo hago horas productivas en la mañana y en la tarde. ¿Ya? Y tú dirás, Chus, o sea, ¿y en la noche cómo está conectado ahorita? Si dice que ya es en la mañana y en la tarde. Bueno, ya vas a ver. Y ahí viene la productividad. Ahora vamos a hablar del negocio. Ahora algunos dijeron, eso, yo quiero escuchar esto porque yo no tengo hijos, yo no tengo esto, yo no, yo solo soy solito y quiero dinero. Pero, bueno, déjame decirte que puede ser que en tu equipo, muy probable, que vayas a tener gran cantidad de mujeres, porque este negocio hay muchas mujeres que les gusta, solo mira el porcentaje mundial de mujeres que hay en radio de mercadeo, y las mujeres hacemos muchas actividades en el día. Entonces, sí, te puede servir lo que te estoy diciendo. Puede ser que esté escuchando a una mujer que diga, no, yo no puedo con mi vida, no tengo tiempo para ser push. O sea, o tal vez haya alguien que tenga seis hijos y tenga más tiempo que yo, o más organizado. O sea, tiene, solo se trata de que hagas lo que te digo, nada más. De allí, en el negocio, ¿cuáles son las actividades del negocio? Ten claro. Primero, tenlas claras con lo que te voy a decir. Mira, venta, fidelización. Ya hemos escuchado la fidelización. Lo más inteligente es tener un negocio apalancado en las ventas o en el equipo. O, perdón, y en el equipo. O sea, dos cosas. Presentaciones de negocio. Eso también que se hace. Se da seguimiento, duplicación, apoyo al equipo. Hay capacitaciones, como este. Tú estás conectado, diría, en una capacitación. Y de ahí, cobranzas. Esto lo puse en rojo. ¿Por qué? Porque por ahí hay uno, dos, tres, no hay más de eso, que todavía hacen este negocio a la antigua. Y yo digo que es a la antigua. ¿Por qué? Porque compran el producto para irlo a entregar y de ahí cobran o algunos dicen ya después te doy o también dos partes. O sea, eso realmente es querer hacer tu negocio como no funciona, hacerlo muy chiquito, hacerlo como tal vez un empleo, tal vez como muy pobre. O sea, no sé, no se puede crecer mucho así. Y después te explico por qué puse eso de las cobranzas. Pero quiero que veas aquí qué es productivo. Productivo es algo que te dé dinero. Eso es productivo. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo debe ser productivo? Lo mejor es que lo hagas en tres horas. Entonces tú vas a decir, oh, yo sé que no puedo estar en esta capacitación. No, eso es aparte. Tres horas van a ser tus horas productivas. Productivas quiere decir que te generan dinero. ¿Las ventas generan dinero? Sí. ¿Fidelizar genera dinero? Sí. ¿Presentar el negocio genera dinero? Sí. ¿Seguimiento genera dinero? No se sabe. Es un seguimiento. Eso es parte del proceso. Puede ser que sí o puede ser que no. Entonces, no es. Duplicación al equipo. Si estás ayudando al equipo, tal vez un equipo nuevo, y tú le estás haciendo las presentaciones porque decides hacerlo así, sí va a ser productivo porque tus líneas están creciendo. En capacitaciones, no es productivo. Estás aprendiendo para tu negocio, pero no es productivo. O sea, que alguien que me diga que ya hice mis tres horas productivas y estoy conectado aquí hora y media, ¿quiere decir que lo va a tomar como tiempo productivo? No, no es productivo. Porque no le estás generando dinero. Salvo que, acuérdense, el día jueves. El día jueves hubo una capacitación que era de ayuno intermitente, ¿ya? Si tú conectas posibles clientes a esa capacitación y aprovechas que van a hablar de un tema que es muy bueno y que le interesa a la gente y sabes que todos aquí igual recomendamos productos, vas a tener unos clientes si se vuelve productivo. Si o tienes socios que quieren ver cómo tú les das ideas para que tengan clientes, también. Si se vuelve, si lo puedes monetizar, por decirlo así, sí es productivo. Si en cambio, en una capacitación como esta, no es productivo, pero es importante. O sea, debes estar aquí. Entonces, la diferencia está en que la productividad la mides en dinero y en un tiempo específico, y lo otro, lo que tienes que tener es un orden. Lo que tienes que decir es que yo no me pierdo martes, jueves y sábado, porque eso es parte de mi negocio, sí. Pero yo soy productivo en tales horas. ¿Te acuerdas que yo te dije que tenía ahora mismo en la mañana y en la tarde? Bueno, yo hago una hora de trabajo en la mañana, pero ¿qué quiere decir? Que en esa hora no existe nada más que hacer fusion. O sea, no estoy en redes sociales, no estoy viendo si me dieron like, no estoy viendo YouTube, no estoy escuchando un audiolibro. Estoy llamando, buscando, provocando que, no sé, las ventas. No soy mucho de poner en mi perfil. De repente lo hago, pero por lo general, lo que hago yo es escribirle a alguien de lo que me funciona a mí. O sea, intencionalmente voy y le hablo. ¿Ya? De allí, lo mismo hago yo en la tarde. Y no quiere decir que, bueno, ya hice tres horas, ya puedo decir esto, sí. Si lo hago, o si es un día que ya tengo establecido, me voy a quedar más. Sí lo hago, sí. No, no, es las tres horas. ¿Por qué? Porque yo tengo otras áreas en mi vida que también debo cumplir. Yo no puedo ponerle, como en la película, que creo que ya me olvidé el nombre, esa película de Adam Sandler, que tenía la pausa esta del control remoto, yo no puedo poner a mis hijos en pausa. Yo no les puedo decir, mi hijito, ahorita no. Yo ahorita no, el uno tiene un año, y el otro tiene tres, los más chiquitos, ¿no? Con mi hija yo hago homeschooling. Entonces, yo desarrollé el pensum de ella. Ella no está en educación online. Ella, estamos educando, sí estamos siguiendo algo de educación, entonces yo tengo que estar con ella. Como tiene nueve años, no tengo que estar pegada, pero sí debo enseñar ciertas cosas. Entonces, y lo mismo, yo tengo una pareja con la que tengo que darle tiempo. Bueno, no tengo, yo disfruto darle tiempo. Entonces, ese tipo de cosas hace que mi vida ya esté en armonía. Yo no siento culpa, no siento estrés. Estoy disfrutando, cuando me reúno con las personas con las que trabajo más, cercanas, yo disfruto. O sea, estoy ahí y feliz, y si algún hijo mío chiquito viene, y ya yo le digo, ya mi amor, estoy en la mamita ocupadita, y ya se puede ir. Y ya pueden llegar, sobre todo en tres años, ya comprende eso, y se puede ir. Él va, saluda y se va. Entonces, ese tipo de cosas quiero que tengas claro con la productividad. Y mira, este tema de cobranzas lo puse en rojo porque realmente no debería pasar en este negocio. Pero bueno, si todavía tienes miedito y lo estás haciendo, no puedes decir, en mis tres horas productivas estoy llamando a cobrar. ¿Por qué? Eso no es ser productivo. Porque ese dinero, desde el día uno, debía haber estado en tu bolsillo. Entonces, no lo puedes poner en productividad. ¿Ya? Entonces, quiero que te quede súper, súper clara esta parte, porque si no, puedes confundir las cosas. Y esto es solo de tener claridad y aplicar. Realmente, el tener éxito, el éxito es conseguir la meta que tú quieres, en los ámbitos que quieras. O sea, el tener éxito, ya, es una decisión. Entonces, yo para terminar, te doy, vas a tener aquí dos opciones. Definitivamente, tú dices, ya, voy a escuchar a Lorena, hoy día lo que se termine la charla, no sé, creo que no hay 40, no la mía, ¿no? Todo en la noche, me pongo a hacer la lista, ya. Voy a hacer la lista de todo lo que yo hago en el día, voy a analizar, voy a hacer esto, voy a dar prioridades, voy a organizar mi horario para arrancar, ya. O puedes decir, uy, linda la capacitación, pero no le creo, no me parece. Y ya, es tu decisión al final. El único problema que tenemos todos los seres humanos es que creemos que tenemos tiempo, y el tiempo vuela. Eso no lo dije yo, eso es un pensamiento de Buda. Entonces, quiero que te des la oportunidad de tener éxito y probar. No me creas, pruébalo. Y si tienes resultados, buenísimo. Y si no, no, es que no, si los vas a tener. Entonces, espero que mi experiencia, lo que he podido desarrollar, te sirva. Y te mando un fuerte abrazo y te agradezco.